¡Fuera de esta tierra, los invasores! ¡Fuera de esta tierra, los invasores! Yo me pregunto, si te resuelto todo un problema, ¿de qué villanos te van a hacer una vaina? ¿Hacemos algo para otra vez? ¿Por qué estamos preguntando? Porque los invasores no tienen alto. La bota yankee está invadiendo, donde quiera que haya gente con revuelta a los yankees, ¡no es posible! Compañero, acuérdese que nosotros como personas que somos, debemos estar en el mismo canal, en la misma página. No es eso. No, no son los invasores. Estamos hablando de los invasores que nos tienen cansados aquí en La Caleta, que están cogiendo todos los terrenos privados. Y no se puede así, mis reyes. ¡Fuera de la tierra, los invasores! ¡Fuera de la tierra, los invasores! ¡Fuera de la tierra, los invasores! Yo lo voy a apoyar en la huelga. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, bien, bien. ¡Fuera de la tierra, los invasores! ¡Fuera de la tierra, los invasores! ¡Fuera de la tierra! ¡Fuera de la tierra! ¡Gracias!